¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de la clase de Bioquímica de Alimentos y en esta ocasión los quiero invitar a hacer un ejercicio de exploración en la base de datos Brenda. Los invito a teclear base de datos Brenda aquí en el buscador y que puedan encontrar esta parte, este enlace. Y Brenda pues es un repositorio de información molecular y bioquímica de miles y miles de enzimas. Brenda pues es un acrónimo que ustedes pueden leer aquí en esta parte que tiene que ver con el nombre de la universidad alemana que lo administra. Vamos a entrar a la base de datos para explorar una parte básica que tiene que ver con el repaso de la bioquímica de enzimas que hemos estado viendo. Vamos a entrar en esta sección que se llama Classic View y vamos a trabajar aquí con el nombre de una enzima. Para esta ocasión vamos a trabajar con una glucoamilasa para que la puedan teclear así en inglés. Acuérdense que las enzimas, su nombre, terminan en asa en español y en inglés es ace. Bien, vamos a darle a investigar y vamos a ver entonces que aquí nos da un listado de enzimas. Y uno tiene que ver por aquí, bueno, cuál es la enzima que está buscando. Vamos a trabajar nosotros con esta que es la 3.2.1.3. Vamos a llevarnos hasta esta parte y aquí voy a encontrar mucha información. Acá tengo un menú de una serie de informaciones, todas relacionadas con esta enzima. Acá pueden ver el número de valores, estos valores sobre la información en cada apartado. Tenemos por acá el número S de la enzima, que es el de la Comisión Enzimática Internacional. Y acá está el nombre ya más largo de la enzima. Acá principalmente podemos ver lo que habíamos revisado de que hay 7, hay 7 clases de enzimas. Esta enzima pertenece a la clase número 3, que son las hidrolasas. Luego el segundo número es la subclase, que es una glucosilasa. Luego el tercer número es la subsubclase, que es una glucosidasa. Dice que es una enzima que hidroliza orto y S compuestos glucosílicos. Y luego el último número que tiene que ver con el sustrato sobre el que trabaja. Entonces acá va a trabajar sobre el enlace glucosídico alfa 1, 4. ¿Qué le va a hacer? Pues lo va a hidrolizar, lo va a romper. Bueno, también tenemos un mapa de palabras que nos sitúan en con qué está relacionada esta enzima. Entonces, por ejemplo, esta enzima, fíjense cómo está relacionada. Con un aspergillus, que es un hongo, está relacionado con alfa milasa, con el proceso de la sacarificación, etcétera. Tiene muchas palabras donde también podemos encontrar muchos enlaces para explorar. Muy bien. Acá también podemos encontrar una serie de organismos que pueden contener esta enzima. Si nosotros supiéramos el organismo de dónde sale esta enzima, pues elegiríamos uno y exploraríamos también. Bueno, aquí me interesa sobre todo ir explorando algunas partes de todo este amplio menú. Vamos a empezar con el de aplicaciones. Tiene 96 aplicaciones. Vamos a dar un clic aquí en aplicaciones. Vamos a ver, a buscar sobre todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria. Entonces podemos ver en aplicaciones que hay de análisis, de la producción de biocombustible, en biotecnología, producción de energía. Y acá está la industria alimentaria, que es la que nos interesa. También hay medicina, hay nutrición, producción de papel, síntesis. Y ustedes pueden explorar lo que gusten. Entonces nos vamos a ir ahorita aquí por la industria alimentaria. Se ve que está muy amplia. Vamos a abrir el menú de la industria alimentaria. Y entonces como está muy amplio, vamos a tomar, por ejemplo, este hongo Aspergillus orisae. Y pues aquí aparece el nombre del hongo. Y puedo entrar y ver qué me dice del hongo. También me dice por acá en esa sección de comentarios para este hongo, que está en la producción de etanol, en la producción de azúcares. Y luego me enlaza también con este número a una referencia. Vamos a ver qué dice la referencia. Entonces esa referencia seguramente me va a llevar a acá abajo. Acá está. Me está llevando al PUDMED. Y me dice pues que la glucoamilasa microbiana, características de aplicaciones. Y me da por aquí un resumen de esta enzima. Y pues que dice por aquí que es ampliamente utilizada desde hace muchísimo para biocatálisis en industria alimentaria. Y su aplicación principal de esta enzima es la sacarificación para obtener parcialmente un hidrólisis de almidón hacia dextrinas o hacia glucosas. Es para obtener glucosas. Entonces puedo tener, como les digo, esta es una manera de enlazarse el BRENDA con el PUDMED, que es otra base de datos. Entonces ya vieron por dónde se puede obtener la información. Bueno, esa es una. Luego eso es en aplicaciones. Después vamos a ver también, por ejemplo, en la parte de la estructura, por acá. Vamos a enlazarnos precisamente a otra base de datos, que es la PDB, que es la Protein Database. Y entonces aquí vamos a ver, dice hay 41 estructuras diferentes. Pues guau, son muchas estructuras. Vamos a ver qué podemos obtener. Vamos a ver si logramos ver el sitio activo de todas estas que están aquí. Por ejemplo, hay muchas entradas. Vamos a ver si está el mismo Aspergillus. No está, pero vamos a ver qué dice el Aspergillus Niger. Y vamos a entrar aquí donde dice 3D View. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces fíjense por aquí, esto es lo que nos muestra. Lo voy a hacer más grande. Y miren, nos muestra la estructura en tercera dimensión plegada o a ternaria de la proteína. Y entonces aquí estamos viendo una forma. Vamos a ver aquí a la derecha. Podemos jugar con esta. Miren, con el mouse la puedo hacer para atrás, para adelante. Y también puedo hacer que se mueva, ¿no? Entonces podemos tener aquí, jugar un rato con esto. Le puedo cambiar el fondo, por ejemplo, a blanco. Se lo puedo dejar negro. Puedo cambiar el estilo de la proteína en cuanto a cómo quiero que se vea. Como, por ejemplo, bolas y palos. Entonces la quiero ver más cerca. Miren, aquí están las bolas y los palos. Y la puedo regresar a como la tenía al principio, de cartón. ¿No? Entonces ustedes pueden ahí jugar la back one para que vayan conociendo cómo se ven. Ustedes pueden jugar aquí con esto todo lo que quieran. Luego, pues por ejemplo, acá dice que hay un enlace de sulfuro que debería de verse en amarillo. Vamos a ver si se ve. Bueno, de entrada, pues yo no veo nada que esté pintado de amarillo. Así es que vamos a cambiar a otra encima. Bien, me he regresado aquí donde está el menú de todas las opciones del PDB. Y vamos a ver otra. Vamos a ver esta. Y voy a tratar de buscar esta. No, porque quiero buscar una que tenga un sitio activo. Ah, miren esta que elegí aquí. Tiene un sitio activo. Y acá está otra nuevamente la proteína. Vamos a ver si la podemos observar. Entonces le voy a poner sitio activo. Y ya vi acá que apareció en amarillo. Le voy a voltear. Miren, este. Aquí está. Este es el sitio activo de esta enzima que está aquí. Entonces le voy a poner off. Van a ver cómo se desaparece. Le vuelvo a poner esto. Y aquí aparece. Lo voy a acercar para que tengan mejor visión. Aquí le pongo off. Y aquí le vuelvo a poner sitio activo. Dice, es un aceptor de protones. Acá está otra parte del sitio activo. Me lo está señalando. Luego el sitio de enlace. ¿Se acuerdan? Que vimos esta parte de... Acá está el sitio de enlace. La parte proteica de la proteína. Que algunos aminoácidos son los que hacen la unión con el sustrato. Bueno, eso es lo que les quería mostrar de esta parte de la estructura. Para que ustedes exploren y puedan estar ahí viendo todas las demás opciones que más pueden hacer. Bueno, y finalmente, por ejemplo, vamos a ver acá en la nomenclatura la reacción. Nos interesa aquí, vamos a ver las reacciones. ¿Qué reacción nos presenta? Y déjenme quitar aquí para que se pueda visualizar las reacciones. Acá está la reacción acá arriba. Entonces, acá en la reacción, lo que me está diciendo es que una alfa de glucopiranosil 1, 4N, alfa de glucopiranosil, que es esta, ¿no? Con ayuda del agua y luego de la enzima. La enzima aquí, digamos, que es la que va a ser la catálisis o la transformación del sustrato. Se va a convertir, pues aparentemente es el mismo, pero no lo es. Porque esta es una alfa de glucopiranosil 1, 4N-1. Acá decía N. Acá N-1 es porque se obtuvo esta glucosa. Es decir, se hidrolizó, la enzima vino y de este sustrato rompió aquí y entonces se obtuvo esto que es la glucosa. Dice beta de glucopiranosil, es el nombre, ¿verdad?, de este que es la glucosa. Bueno, esto es lo que quería compartir de momento con ustedes porque la base de datos tiene muchísima información. Pero esto, digamos, que es el repaso de lo que estuvimos viendo en las clases básicas de la bioquímica de enzimas, lo que es la clasificación, la nomenclatura, lo que son la estructura básica y las aplicaciones en la industria alimentaria. Los invito a hacer un ejercicio con las instrucciones que van a ser compartidas con ustedes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.